no pero la voy a detener manualmente un ángulo un poquitito diferente es un ángulo un poquitito diferente para que seas como de lado sabes que yo hice esta camisa tú la hiciste entonces tu propia ropa no me salió como yo quería por eso la modifique tenía una idea en mi mente pero no me quedo como la tenía en mi mente pero estaba bien bonita mira pero tenés bien cuidadito el pie en lo que trato en lo que se puede pero a ti te gustan tus piezas un día me hubiera metido al salón y no me importa lo que gasto pero lo tenés bien mira yo solo te digo siempre andas las uñas bien arregladitas pero es que mira a veces te lo juro que los que te están cansados de estos días me han dado bien muerta pero por ejemplo ahorita que las andas así cuánto tiempo te duran así arregladas ahorita creo que me duran bastante tiempo por los calcetines los calcetines que ya no me manchan la uña porque los otros me manchan y no es mejor no usar calcetines entonces no me siento cómodo de andar con los zapatos del trabajo sin los calcetines y ahí andas los zapatos del trabajo no pero tengo unos son tipo converse los que estoy usando hoy ajá y tenés que usar zapatos cafés cafés o negros tenía unas zapatillas cafés pero me estaban fregando el piecito sabes dejé de usar la gente está usando eso es bien difícil encontrar algunos zapatos donde no te arruine el pie y que puedas pasar todo el día parado no, ya me imagino tenés que estar parada en la de aquí está bien sí